¡Hola Gamer! ¿Cómo están? Les saludo a mis amigos. Gracias por estar aquí. Seguimos con este Grand Theft Opera. No tengo balas, man. Puta madre. Yo siempre he querido subirme a un tren, pero me voy a matar. Me voy a matar. Bueno. Vamos. Vamos con Michael a ver qué packs. ¿Qué anda haciendo aquí, Michael? No sé por qué apareció aquí en Michael. Vamos a ver. Vamos a ver si lo puedo llevar lejos. Michael hace tiempo que no sé nada de ti. Ah, no quiero ir al chico. Pero no escribió Tracy, ¿no? Yo creo que agafó un imágua. Te extraño aunque seas un bastardo. Hola, papá. ¿Cómo estás? Es súper raro que te escriba. Me siento como si estuvieras en los 90. Un correo electrónico. Wow. Pero no quería llamarte porque me pondría triste y después siempre termino haciendo cosas de las que me arrepiento. No. Ah, sentimentalismo. No queremos leer. Ahí está. Veamos el mapa. Estamos por aquí. Vamos a ir aquí. Vamos a ir a ver con estos packs. ¿Qué packs? Vamos. ¿Por qué es que estando vestido así como que le vale madre la vida, man? ¡Ay! ¡Ay! Estaba estando, ¿eh? Vamos. Ese por qué su carrito baila más que el mío, man. le pegué a un coyote aquí vamos con estos vatos que nos andan aquí ahí se parece mi carro no tengo nada de hacer nada directamente ah ok 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 aquí aquí está y bueno señor de verdad muchas gracias por siempre estar apoyando toda esta serie nosotros siempre vamos a estarla subiendo vamos a tratar de terminarla yo creo que este es el juego que en mas partes he subido porque yo no soy gameplay o asi como decir que subo muchos gameplays pero este juego como les he dicho me gustó mucho y este cabrón de trago esta pedo loquísimo que quieren pegar se quieren arruñar se quieren arruñar esto nos necesitamos investigar un labio de investigación en este lugar es sobre terrorismo el gran número de gas biológico y 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 Bueno, tenemos que ir, ha sido genial, pero Dave aquí tiene una clase de pilates. Ahora recuerden, chicas, nos mantienes muy fuera de esta cosa. Solo había coche, tenía coche, no traje coche. Pinche trébolo, que van a ganar de atropellarlo. Está bien loco el cabrón. Bueno, aquí vamos a Paleto Bay. Déjame llamar a Lester. ¿Qué ahora? Tenemos un problema de financiación. Entonces, necesitamos un trabajo. Antes de la bolsa, hablabas de un score, un banco en los sticks. Necesito que nos acompañe ahí. Paleto Bay, ¿verdad? Esa es. Voy a entrar en un bus. Bien, Lester está acompañando ahí. No empecemos. No empecemos. No empecemos. Buena llamada. Si estás tomando un banco por unos millones. La primera cosa que haces es llamar al hospital. Y decirle a que te haya un hombre en una rueda. Estas manejas deberían ser opcionales. Déjame aquí en los comentarios si se puede subir a los trenes. O sea, manejar un tren de esos trenes. En las bolsas de depósitos. No creo que yo no he podido subirme. Es un problema que traté de la otra vez en mate. Por favor, lo haces bien. No. Ya sabes, yo he pensado sobre ti, Trevor. Tu estilo de vida. ¿Tienes? 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 Sí, tengo. Tienes? Maniac, psycho. Friend, industry leader. Tienes y quienes dicen. Oh, un lado. Anyway no me postres. ¿Dónde vivas? ¿Sandys shores, ya preciosa ass? Me siento que no hay lugar cerca de ti para obtener tu colonics. ¿Cierto? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Es off the grid? ¿Por qué? ¿Es un lugar real y auténtico? ¡Esto es AMERICA! ¡Y real gente no ha sido preciado todavía! ¿Y si lo haces gentrificado? ¡Then voy a moverme! ¿Ok? ¿Qué es la forma de vestir? ¿Qué es eso? ¡No me da una mierda de lo que pongo! ¡No, no, no! Si no me da una mierda, te pongo vestidos que se encajan. Así que vosotros están todos un poco fuera, un poco mal. ¿Qué es lo que está en el comercio es lo que tengo. ¡Jesús! ¿Qué es esto? No es una absencia de gusto, Tee. Es lo opuesto de gusto. ¡Vale a ser un estilista! Y luego hay los tatuajes, los cabos, la música rica, la música rica, las jugadoras ricas, las drogas ricas, la... ... ¡Vacierta! ¿Qué debemos hablar de cuesta? ¡Tienes un hípster! ¿Qué? ¿Tienes un hípster? Me odio los hípsters. El desigual de los hípster. Me abro. Los hípsteres. Yo comélos por divertido. Los hípsteres me encanta decir que se odio los hípsteres. ¿Qué hago realmente? El desigual. El desigual de los hípsteres. ¿Por qué voy a vivir aquí? ¿Tienes un hípster de las máquinas y los bancos? ¡Estás gentrificando! A pronto, los hípsteres de los hípsteres van a aparecer. Y luego los hípsteres de los hípsteres. Y luego los bancos. Y estarás en algún lugar, empezando el ciclo de nuevo. Quizás no eres un hípster de la variedad de hípster. Pero eres lo que los hípsteres aspiran a ser. ¡Tú, Trevor, eres el proto-hípster! ¡Llegamos! ¡A ver qué pedo por aquí! ¡El bus stop's up here! ¡Bien! ¿Cuánto tiempo nos lleva a salir de L.S.? Puta, hasta el día siguiente. ¿Por qué esto toma el bus y no se roba un carro? ¡Hey! 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 ¡Bienvenido a Paradez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te preocupes, hermano! ¡Marc va a cuidar de todas tus necesidades de moisturización! ¡Oh! ¿Vale? ¡Vamos! 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 Es una superficie de PRMACC Seguirá ponerte hacerlejios! weild strings ... You see, gamin, check ... ... ... ... ... Esa es la entrada a la banca, nada especial, nos llevamos de vuelta Ok Dice maneja hasta el terreno de al lado Tengo que pagar, tenemos que encontrar un nuevo score No, 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 este es el score Ok, tienen que robar el banquito Esa es una idea, pero podríamos triggerar el alarma, ver qué tipo de respuesta que le traen Esa es una idea, hey, escuchaste al hombre, ¿vale? Esa es una idea Vamos a dispararle, presiona para centrarte en la alarma Ahí está, ¿no? Calmate, hombre Vuelve al coche Ok Ok Observa desde la gasolinera Ok, vamos a ir a la gasolinera ¿Qué pasa con el horno? 40 segundos Esto es Palito de seguridad ¿Tienes un horno? Esto es Palito de seguridad ¿Tienes un informe sobre el CO30 Atom? ¿Tienes un avance para movilizar? Esto no es normal, la respuesta es de proporción Los policías en esta ciudad están malos El alarma se cayó en su banco Ok ¿Qué pasa con la policía? ¿Y qué pasa con la policía? ¿Estoy nervioso? ¿Voy a robar ya o qué? Estas son ellos ¿Qué pasa con la policía? ¿Voy a robar el 27 segundo de respuesta? ¿4 autos? ¿4 autos? ¿4 autos? ¿Cos? ¿Cos? ¿Puedo cobre el agua? ¿Qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con la policía? ¿Vuelve aquí? ¿Veremos ver si algo sobre su rutina sugera una deficiencia? Ok, perfecto Están estudiando todo Vamos a competir contra Michael hasta la oficina de Trevor Vamos a competir contra Michael hasta la oficina de Trevor Vamos Aquí vamos Está mero pasado Mero loco este Trevor Yo creo que me podía ir por aquí arriba Pero vamos a hacerlo normal No hay problema No hay problema No Ja 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 Pinche Michael matando a todos los animales Aquí lo dejé ya Ahí viene Me trae cerca el cabrón Me trae cerca Vamos a ver Vamos a ver Ya vamos lejos Vamos a ver Y aquí vamos Podemos no chocar Uy No me vaya Me va a ganar Oh my god me va a ganar Me voy Michaelito No me vas a ganar cabrón Ya llegando al final Ya llegando al final Me caí Me la voy a chingar Ya es todo Sos historia cabrón Sos historia cabrón Llegamos ¡Jijos! ¿Qué te ha pasado tanto? Ed te dejaste ganar De la oficina de Trevor No sé ni qué es esa, se veía. No, 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 no. Man, no sé. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esto está horrible. ¿Cuántos días estaba ahí? Preparación del golpe de paleto.